Música Muy buenas a todos, hoy vamos a jugar con esta Earth of Descarte Que todos ya sabemos La reina va a ser Teclid La diosa del pavor Que siempre que la muerte sacrifique Un permanente O se descarte de un permanente Lo ponemos en nuestro cementerio En el campo de batalla Bajo nuestro control Y tenemos a Liliana también Que Que le vamos a descartar la mano Al oponente, por eso se llama Descarte Así que bueno Lo bueno es que podamos tener Al Teclid Y bueno, y hacer Daño con todo Pero bueno También Otra win condition es el refugio anónimo Que vamos a trabajar con ella Hacer de a cuatro puntos de daño Si no nos sale Teclid O si no puede bajar el castigo de Firja Con un ángel Volador Cuatro Cuatro En el segundo turno Destruimos la criatura objetivo Fuerza menor Que la fuerza De esta criatura Es un ángel Si la giramos Y después Los ángeles Que controlamos Ganan Habilidad de dañar dos veces Hasta el fin del turno Así que bueno Esa sería Que tenemos para aguantar Ahí Y para que lo puedan desear Descartando Vamos a jugar El augurio de los muertos Como estello Entre el campo de batalla Regresa Una carta de criatura De tu cementerio De tu mano Vamos a jugar La profesora de simbiología Que aprende Cuando baja Una dos uno La discípula Colmillo anciana Que cada vez que Bueno Cuando la entre el campo de batalla El oponente Descarta una carta Eliminar Vamos a destruir Una criatura O Plains Walker De valor De maná de tres o menos Drenar la mente El oponente Objetivo Descarta Dos cartas Muele una carta Y pierde una vida Y nosotros Ganamos una vida Incripción de catástrofe El oponente Descarta dos cartas O podemos realizar Una criatura Objetivo De coste de maná De dos o menos Del cementerio De campo de batalla O destruimos Una criatura Objetivo De tres o menos Después tengo La pesadilla De espel Que la pesadilla De espel Destruye A criatura Con fuerza De dos o menos Que contra un oponente Después El oponente Nos muestra Su mano Y nosotros Descartamos Ahí una carta Y en el turno Tres Le exiliamos El cementerio El oponente Envenenar La copa Destruimos La criatura Objetivo Si este fue Profetizado Adivinamos Dos Después tenemos Ataque Al cráneo El oponente El oponente Objetivo Descarta Dos cartas Si se descartó De menos De dos cartas De esta manera Robamos la cantidad Igual a la diferencia Tenemos Liliana Despertadora De los muertos Cada Jugador Descarga Una carta Cada oponente Que no pueda hacerlo Pierde tres vidas O si no Si sacamos Tres puntos De lealtad La criatura Objetivo Obtiene Menos X Menos X Que está al final Del turno Donde X La cantidad De cartas En tu cementerio Y después Vamos a tener El emblema Al comienzo De tu turno Pon en campo Batalla Bajo tu control Una carta Que te da tu objetivo De un cementerio Gana la habilidad De prisa Después La destrucción Presagueada Que Cuando termina El turno De uno De cada uno De nosotros El mío Y el oponente Vamos a tener Que Sacrificar Un permanente Que no sea Ficha Como ya dijimos El castigo Cirja Tenemos Ruinas Carpa Limpiar Un poquito La mesa Y bueno Tegris La desa El pavor O lo podemos Jugar Como el farol De tegris Que lo giramos Y el oponente Pierde tres vidas Sacrifica Un permanente O descarta Una carta Y jugando Cuatro Maná Podemos Enriquecer El farol De tegris Tenemos El refugio Anónimo Como para Que ataque Tenemos Trioma Tenemos Tierra Y todos Los gustos Así que Bueno Es muy bueno Este mazo Así que Si lo pueden Jugar Veo tres Después me dicen A ver que tal Le fue Más o menos Paso por arriba De lo que tiene Y bueno Espero que le guste Y ahora lo dejo Con las partidas Más o menos Más o menos Más holy – un perfection size Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.